El primer museo de cera de temática religiosa de América Latina abrió al público en el Santuario Nacional de Aparecida en Brasil, con el que espera aumentar todavía más las peregrinaciones y rumerías de más de 12 millones de católicos por año. Como protagonista del museo, Nuestra Señora de Aparecida, la patrona católica de los brasileños, tiene su historia contada a través de 61 estatuas en 20 escenarios de tamaño real y enfatizados en la temática de la Semana Santa. Todas las estatuas y sus detalles fueron producidas en talleres especializados de Francia e Inglaterra, que son referencia de los museos que inmortalizan deportistas, músicos, políticos y personajes famosos en figuras de cera en tamaño real. Cada estatua demoró aproximadamente tres meses para ser terminada. Entre las más destacadas está la de la princesa Isabel, hija del emperador don Pedro II, y quien donó la corona de oro forjada que lleva la imagen original de Nuestra Señora de Aparecida. También fueron creadas estatuas de los obispos de Aparecida, de los arquitectos que proyectaron la basílica y de los papas Juan Pablo II y Francisco que visitaron el santuario. En una sección especial del museo se destacan los devotos famosos de la patrona, como el exfutbolista Ronaldo Nazario, quien atribuye la cura de una de sus reiteradas lesiones de rodilla a la Virgen y el astronauta Marcos Pontes, entre otros. El acervo está organizado de manera cronológica desde 1717 hasta 2015, con una sonorización especial para cada escenario.